Que yo creo que el patriarcado es un poco el enfoque, no es que ellas ganen poder, sino que yo lo pierdo. ¿Cómo pueden haber jóvenes en ese punto? Porque, bueno, hay mucha formación dentro de las escuelas, hay mucho cambio en las familias, pero ni todas las escuelas educan en igualdad ni todas las familias, porque la escuela, la familia, los medios de comunicación siguen siendo estructuras patriarcales, y eso no lo podemos evitar. Hay docentes que educan en igualdad y hay docentes que no educan en igualdad. Hay familias que están viendo en este punto un avance y están tomando conciencia para educar a su hija y a su hijo en igualdad y hay otras familias que no. Es que todo esto va avanzando por una parte, lo que nos llama la atención es que por la otra no avance. Entonces eso es lo que creemos, pero eso al final, Matías, es lo que vemos. Hoy vamos a peor, yo veo a la adolescencia peor que antes, ojalá yo hubiese tenido la conciencia feminista que veo que otras chicas con 14 la tienen, yo la pillé con 18. Ojalá, si tienen 14, tienen 12 y tienen 11 y te dicen soy feminista porque no sé qué, esto es un avance estupendo. Yo no soy negacionista en el sentido de que mal va todo, derrotista, no, vamos muy bien. El hecho de ir muy bien hace que evidenciemos la otra parte como muy mala. Claro. Pero el porcentaje no es más que antes, al contrario, yo creo que el porcentaje es menor, pero es mucho más ruidoso y nos llama mucho más la atención porque en una sociedad formalmente igualitaria que haya determinados comentarios te chocan, pero es que esos comentarios te van antes. Gracias.